Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo Un haul de Aliexpress con unboxing Me han llegado todos estos paquetitos hoy Y este Todos estos Tengo todos estos paquetitos para abrir Y sé lo que son sin haberlos abierto Son fundas para el móvil Y estos supongo que serán los cristales templados Y tengo aquí tres fundas que ya me llegaron la semana pasada Y ya las abrí Pero os enseño igual Entonces vamos a empezar por las que ya tengo abiertas Os voy a dejar los precios por aquí Y los enlaces en la cajita de descripción Por si queréis comprar algo, vale Comenzamos Vienen todas las fundas Con un plastiquito Y una esponjita Estas tres las compré al mismo vendedor Esta 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 Y esta Y esta Todas de emoticonos Y muy baratitas Muy guay, las recomiendo Ahora vamos a empezar a abrir los paquetitos Voy a abrir primero este Que creo que son los cristales templados Bueno, abrimos la cajita Y que nos encontramos Cristal templado A ver como esté roto Está liado Vamos a dejar la caja aquí Y el cristal templado Ahí está Y así es como viene el cristal templado Os pongo el precio Y El link en la cajita de información Vamos a ver Primer paquetito de funda Uff Que es Vamos a abrirlo Anda Vaya bolsita más mona Trae A ver Con cierre De zip y todo Con plástico De burbujas y todo Otra bolsa más Madre mía Cuantas bolsas trae esto Muy protegida Y en total Para que el móvil caiga esa rampa Y dentro Otras ponjitas Es Con tapa Yo pensaba que iba a tener mi mano Algo para Cuando se cerrara Pero no Me da que esto se cae al suelo Y es que se abre sola Esto me echa un poco para atrás La verdad Pero fue la única funda con tapa Que me gustó Y aquí se puede poner alguna tarjeta No sé Yo la compré Porque yo para trabajar Necesito una tarjeta Y dije Pues la pongo aquí Y la llevo Llevo el móvil tapado Pero no sé Ya os contaré De momento A ver Está muy chula Es blanda Yo pensé que iba a ser Dura la verdad Así que genial Pero echa un falta Que tenga el clip Para cerrar Esa es la pega que le veo Bueno Siguiente coquete Aquí vienen tres fundas Aquí vienen tres fundas Tres bolsitas Que desilusión Vienen de regalo Protectores de pantalla Pero son De plástico Que pena Bueno Yo no los quería Así que Están otras Son así Esta es una Esta es otra Y esta es otra Vamos a abrirla No están tantas bolsas Dentro de bolsas Y bolsas Ahí está Una chica Con la espalda al aire Y un ramo de flores Esta Una chica De espaldas Con sombrero Mirando el mar Y tomándose Pues algo No sé No pone lo que es Y por último El mandala Ahí está Qué bonitas Muy chulas Sí señor Siguiente paquetito Vamos a ver Esta No es Para nada Lo que esperaba Vamos a ver Vamos a abrirla Yo no me esperaba Esto para nada Me esperaba otra Como la que tenía Del anterior teléfono Que pensé Que se iban a mover Según bien el anuncio Me parecía que era así Y la verdad Que me acabo De llevar un chasco En directo Porque no esperaba Que fuera esto Os enseñaré Una foto De cómo Es en el anuncio Y creo que Yo recuerdo Que no era esto Pero bueno A lo mejor Me equivoco yo A lo mejor Yo lo entendí mal Puede ser Esto es de papel No hace cabita tijera Creo yo O si es mejor Madre mía Estos chinos Me cierra las cosas Tienen todas en bolsitas Iguales Madre mía Estos son de vendedores Distintos Vamos a abrir Por aquí Esta es la que tiene Protector de pantalla Es funda de pantalla Y funda trasera Es una funda doble Por delante Y por detrás Os dejo Todo por si os interesa Transparente de todo Bueno De todo En la pantalla Tiene como puntitos A ver si lo conseguís ver Creo que no No sé A ver Y Último paquetito Esta es la que tiene Las esquinas Así más gorditas Acogí un color rosa Se supone que Se supone que Esto sí cae el móvil En las esquinas Tiene mucha más protección Que las otras fundas Y es Un plástico súper duro Tiene muy buena pinta Esta funda la verdad Me encanta Sí señor Os la aconsejo mucho Esta Está muy bien Muy dura O sea Es plástico blando Pero muy duro Y Las esquinas son como Más gorditas Así que Muy guay Y aquí están Todas las fundas Y esto es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y Si No estáis suscritos Que os suscribáis Y Si ya estáis suscritos Pues muchas gracias Y espero que Os haya gustado El vídeo Y Darle a me gusta Si os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Chao